Esclavos zombies en Haití. En nuestra cultura los zombies son considerados personajes creados por escritores o directores de cine. Pero lo cierto que en Haití forman parte de la vida real. En 1880 el periodista inglés Spencer St. John divulgó que los jóvenes haitianos eran sacrificados por tribus indígenas mediante una pócima envenenada. Apuntó. Estos son revividos por el Bokor, brujo sacerdote del culto vudú, mediante extraños sortilegios. Al salir de la tumba las víctimas, muertas en vida, ya no son dueñas de sus actos y se ven obligadas a trabajar en las plantaciones como mano de obra esclava, convertidas en hombres y mujeres sin identidad que solo obedecen a sus amos. Estas historias despertaron la curiosidad del etnobotánico Wade David, quien en 1982 viajó a Haití para estudiar la misteriosa sustancia causante de la zombificación. Tres años de investigación científica logró desmenuzar las bases químicas y sociales del proceso. Las publicó en su libro La serpiente y el arco iris.